Hola, les damos la bienvenida a este primer taller virtual de la editorial Caracol de Cartón. Mi nombre es Javier Ceballos, mi compañera que hoy está detrás de cámara se llama Toña Pineda y los dos llevamos adelante este proyecto editorial que se dedica a la construcción del libro objeto. Para empezar, bueno, ¿qué es el libro objeto? A partir de algunas características vamos a acercarnos un poco al concepto del libro objeto. Alguna de las características es el material. El libro objeto puede ser construido con cualquier tipo de material. Podemos utilizar cartón, podemos utilizar madera, se pueden utilizar pedazos de vidrio, metal. El libro objeto o libro de artista, como también es conocido, acepta cualquier material donde se va a imprimir el texto o la ilustración que cada cual le quiere poner. Esa es una de las características. También la forma. Puede tener cualquier forma. No solo tiene que tener la forma del libro convencional, sino que puede llevar la forma que el creador quiera darle. Otra de las características es que están hechos a mano. Los libros de nuestra editorial están 100% hechos a mano. Algunos pueden estar parcialmente hechos a mano, no es una regla como estricta. Otra de las características es que, como están hechos a mano, son ejemplares únicos. O sea, de una sola tirada. Si bien nosotros reproducimos también nuestros libros, hacemos varios de un solo ejemplar, pues hacemos pocas cantidades. Y consideramos, personalmente, que siguen siendo ejemplares únicos, porque como cada uno está hecho a mano, en algo cambia la ilustración, el papel, los objetos. Cada momento siempre es diferente a la hora de crear. Esas pueden ser unas características que identifiquen lo que es un libro objeto o libro de artista. Durante el transcurso de este taller vamos a ir viendo algunas más. Seguramente van a ir apareciendo en el camino. Y ahora, para conocer un poco más, pues veamos algunos libros objeto de la editorial Caracol de Cartón. Para la muestra, un botón. Bueno, empezamos con la muestra de los libros. Solemos hacerlo en todos los talleres. Es como para darnos cuenta de algunos ejemplos del libro objeto. Este se llama semilla. Y dice, semilla de ciruela. Semilla, pepita, carozo, cuesco, tierra, agua, sol. Planta, árbol, flor, fruto, semilla, estación. Pon las manos en tu corazón. Él es tu semilla. Tú eres planta, eres árbol, eres flor, eres fruto. Eres fruto y flor. Fruto y flor de tu interior. Aquí vemos este ilustrado solo con semillas. Tenemos este otro. Que también está ilustrado con semillas, pero bueno, ya tiene recortes de papel, por ejemplo. El anterior también estaba con un poco de pintura. Este se llama los pajaritos mandarina. Los pajaritos mandarina están en todas partes. Están en la laguna y en el árbol de aceituna. Anidando en un botón y en la cueva de un ratón. Están en la escalera del bombero y son las gotas del acuacero. Los pajaritos mandarina están en tu cocina. No los pierdas de vista. Y hay otro de pajaritos mandarina, pero solo botones. Los agregados de este libro se llaman un libro de cuentas. Es para jugar un poco a las matemáticas. Dice libro de cuentas. Un pajarito mandarina, un botón. Dos pajaritos mandarina, dos botones. Tres pajaritos mandarina, tres botones. Cuatro pajaritos mandarina, cuatro botones. Cinco pajaritos mandarina, cinco botones. ¿Cuántos pajaritos mandarina hay en total? ¿Cuántos botones? ¿Cuántos suman pajaritos y botones? ¿Cuántos botones hay con dos ojos y cuántos con cuatro ojos? Suma, resta, multiplica, divide e inventa tus propias cuentas. Y aquí está para jugar e inventar las cuentas. Este es otro de nuestros libros. Bueno, acá hay otro libro. Este libro es el resultado de un taller con docentes. A ellos se les entregaron los objetos y cada grupo eligió el objeto y a partir de un juego crearon el texto. Este es el resultado. Se llama, ¿qué hay del otro lado? Dice, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué hay del otro lado? De este lado estoy yo. De este lado estás tú y el control. Tener el control, ceder el control, perder el control, conservar el control, tomar el control, elegir. La solución está en tus manos. Suelta el control. Y entonces, mirarse y despertar. Hay el resultado de un juego de palabras a partir del objeto. Acá hay otro también a partir de un juego de palabras y de un objeto. En este caso, una pluma. Este pequeño libro se llama Alas. Y dice así. La pluma escribe su pasado encerrado, cautiverio frío de jaula y candado. La pluma escribe su nostalgia de nido, deseo de árbol de noche sin frío. La pluma escribe su memoria de pájaro, vuelo libre de cielo y canto. La pluma escribe su libertad, abre el candado, vuela la jaula, vuela el pájaro. Y vamos con un último libro, que este es un formato diferente. Trae dos páginas. Una donde va el texto y una donde va la ilustración. Este se llama Carmela. Su mundo es un juego, una colorida nostalgia sobre una piedra en el cielo. Bueno, es un experimento desafiante con el que logra escapar de su encierro. Ahí podemos ver que está como en forma de cajita, con profundidad. Y este ya no está ilustrado con objetos, sino con retazos de papel, que también es una de las posibilidades. Bueno, hay muchos más libros para mostrar. Hemos elegido unos cuantos más que queremos compartir con todos ustedes. Este es otro que se llama Tómate un tiempo. Y bueno, vamos a tratar de enfocar un poco la imagen. Está construido con una pieza de reloj. Y a partir de esa pieza hemos creado el texto. Cuando había tiempo para perder el tiempo, el tiempo se daba el gusto de escuchar el canto de los pájaros o descansar bajo la sombra de un árbol. ¿A dónde se fue aquel tiempo sin tiempo? ¿Acaso la prisa le robó el aliento? ¿Acaso su paso se olvidó en silencio? Dime que tú lo conservas y que de aquel tiempo tienes los bolsillos llenos para disfrutar tu vida, momento a momento. Veamos cómo esa misma pieza de reloj nos puede inspirar para hacer otro texto. Jugando con la pieza, jugamos a inventar otra figura. Este se llama Somos Tiempo y pertenece a la misma colección. Dice Somos Tiempo. Y si el tiempo fuera nuestra casa, y si la casa fuera nuestro cuerpo, seríamos puro tiempo. Segundos palpitando, minutos meditando, horas sonriendo, días abrazando, semanas cantando, meses sembrando, años disfrutando. Tal vez seríamos eso y mucho más. Y hay otro libro que trae el mismo sistema, la encuadernación, que es una página donde va el texto y una página con profundidad donde va la ilustración. Y este lo hicimos con mi hijo cuando tenía seis años. Dice hay que aprender a no hacer más guerras. No tiene el texto escrito, pero este juego me inspiró a mí para hacer otro libro que después se los puedo mostrar. ¿Ven? Acá están todos los soldaditos de plástico rotos, que decidimos ponerlos en ese libro como para no tirarlos. Y como imagen, bueno, tiene mucho que decir. Esto es como para darnos cuenta de que podemos utilizar cualquier tipo de objetos con este sistema de encuadernación que vamos a utilizar en nuestro taller. Objetos grandes, pequeños, con volumen o plamos. Bueno, esto es todo lo que vamos a utilizar en nuestro taller. Un equipo de herramientas. Como materiales vamos a utilizar cartón. Y también vamos a usar un objeto para la construcción de nuestro libro. Pero yo voy a poner varios objetos como para dar algunos ejemplos. Como herramientas, una tijera, una trincheta, un lápiz, una goma de borrar, un pegamento, importante una regla. Y vamos a tener una hoja de revista. Puede ser de color o no, puede ser con letras. Una hoja de papel que vamos a utilizar para la encuadernación. Los objetos. Ahora nos toca elegir un objeto. El objeto es el que va a ser como la ilustración de nuestro libro. Y además es muy importante porque es como el elemento disparador de la creación del texto. Hay dos posibilidades para elegir nuestro objeto. Podemos elegir uno que signifique mucho para nosotros. Que sea algo que nos traiga un recuerdo o algún objeto que nos encontramos o que nos han regalado. Pero que signifique algo. Sí, esa es una de las posibilidades. Algún objeto preciado que tengamos por allí. Y otra de las posibilidades es elegir cualquier objeto. Igual a partir de ese objeto vamos a crear nuestro texto. Que si vamos a pegar el objeto sí o sí en el libro, bueno, hay otra posibilidad también. Hay niños y niñas que no han querido pegar su objeto. Sin embargo, ha sido el disparador para la creación del texto. Por eso es tan importante que empecemos a buscar qué objeto queremos tener para la creación de nuestro libro. Bueno, acá hay unos ejemplos de objetos que podemos utilizar. Recuerden que cada uno va a elegir el objeto que quiera. Pero podemos ver una pluma o un lápiz de color también puede ser. Puede ser una moneda. Puede ser un botón. Puede ser una semilla de cualquier tipo. La semilla que tengan en casa. Puede ser una caracola o una llave. Porque esto es como un ejemplo de la variedad de objetos que podemos tener para nuestro libro. Bueno, con respecto al cartón. No hay que comprar cartón. Es una caja de cartón en buen estado. ¿Qué quiere decir en buen estado? Que esté, no esté muy arrugada y que esté seca. Que esté limpia. Eso es como lo primordial, que esté limpio. Esa caja de cartón la vamos a desarmar. Y vamos a utilizar las tapas. Todo el cartón nos sirve. El tamaño del cartón va a depender mucho del objeto con que vayamos a hacer nuestro libro. Así que cuando hablemos del objeto. Ustedes se darán cuenta y van a poder elegir el cartón que necesitan. Si tiene estas partes escritas la caja no importa porque vamos a trabajar la forma de que pueda estar limpio por ambos lados. Así es que consigue una o dos cajas de cartón en buen estado y con eso tendrás para hacer tu libro. Ahora vamos con el texto. Los objetos nos brindan información. Entonces, esta información proviene de varios puntos. Uno de sus cualidades físicas. Las cualidades del objeto. Que puede ser duro, frío, que es redondo, que es metálico, que es suave, que es rugoso. De la forma y del color del material. Y la otra información nos la brinda a través de su historia. El objeto tiene una historia. Y esta información puede ser o real o puede ser imaginaria. Cuando hablamos de real podemos hablar de los recuerdos. Es un objeto que nos recuerda algo. Y acá puede intervenir el quién, cómo, dónde, cuándo, qué. Por ejemplo, quién nos regaló el objeto. Dónde lo encontramos. Cómo nos sentimos con el objeto. Toda esa información viene desde lo real. Y desde lo imaginario podemos hacer este juego del extrañamiento del objeto. Es decir, cómo sacar al objeto de su estado habitual para lo que fue creado. Y a partir de allí poder crearle una historia. Esto nosotros decimos como escuchar el objeto. ¿Qué nos podría decir aquel objeto? Y hablamos también de leer el objeto. La idea es que no hay un solo camino para crear el texto. Podemos mezclar, jugar entre lo real y lo imaginario. Con las dos cosas. Pero siempre va a estar la información también de las cualidades físicas del material. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos de textos. Estos que vamos a ver ahora, estos dos ejemplos, pertenecen a los textos del recuerdo. El objeto les ha traído un recuerdo. Un niño trajo un par de zapatos, su primer par de zapatos. Y con ellos escribió este texto. Jugo con las palabras y dice, Mi primer paso marcó mi vida. Cada paso en compañía, paso a paso hacia la vida. Todos esos primeros pasos estuvieron en compañía de mi familia. Y cada tropiezo, cada caída, siempre una mano sobresalía. Hoy sigo dando pasos con mucha alegría. Buscando nuevas salidas. Sin manos voy por la vida, con pasos seguros cada día. Si bien él escribió con la sonoridad de la rima, pues no es necesario. Pero se puede jugar con las palabras. Se nota que hay mucha repetición de las palabras, de paso, de vida. Jugamos con eso. Y le permitimos a los niños y a las niñas. Y a los adultos que jueguen con esa repetición. No es una limitante. En realidad la aprovechamos para crear el texto. Acá hay otro texto, otro libro, que es de una chica. Y tiene como objeto los anteojos. También trabaja, no necesariamente desde el recuerdo, pero sí desde un texto real. Dice, y si me ves, y si te veo, y si nos vemos, Sería tan hermoso tenerte cerca y poder observar cada uno de tus rasgos. Estoy segura de que voy a poder ver hasta tus defectos y me van a encantar. Ese fue su texto. También recomendamos escribir textos cortos. Y siempre, aunque sea el texto desde el recuerdo, desde lo real, que se permitan un poco el juego. Bueno, veamos algunos ejemplos sobre el extrañamiento del objeto. Para eso está este libro que hizo un niño llamado Imaginar, construir, crear. Y dice, con cualquier cosa construir se puede. Una casa, un auto, un juguete. Bueno, él jugó con todos los objetos que había traído y a cada uno le buscó otra posibilidad. Y su texto fue un juego de cada página que hizo. Y veamos este otro, que tiene que ver con el extrañamiento que lo hizo una niña. Y dice, blanco o negro, amigo o amiga, creo que me enredé. En la arena yo camino con el viento en mi pelo. Ella jugó llevando botones y llevando algunos hilos. Y con eso se inventó su propio texto. Así es que esos son dos ejemplos hechos por niños del extrañamiento del objeto. Enseguida vamos a ver otros ejemplos más. Queremos compartir con ustedes algunas otras formas de cómo sacar el texto a partir del objeto. Veamos, por ejemplo, tenemos un lapicito de color. Hemos elegido entre nuestros objetos un lapicito de color. Está este lapicito amarillo. Listo, está solo como la ilustración. ¿De dónde sacamos el texto? Pues bueno, juguemos a personificar ese lapicito. Juguemos a que ese lapicito tiene memoria. Y hablemos en primera persona. Digamos que el lapicito está blanco. Entonces, por ejemplo, recuerdo los soles que pintamos juntos sobre el papel. Recuerdo la cartuchera donde me guardabas. Recuerdo cada paso que había de la casa a la escuela. Recuerdo el patio. Recuerdo el pasillo donde me quedé olvidado. Te recuerdo. Recuerdo tus manos. Recuerdo las luces encendidas que pintamos. Te recuerdo desde acá. Es un juego de palabras, ¿sí? Esa es una de las formas. Veamos la otra imagen. También con un lápiz. Pero, ¿qué tal si a ese lápiz le agregamos una forma, un dibujo? El lápiz sigue estando. Y podemos jugar con esa imagen. Pero, ¿de dónde sacamos el texto? Pues, bueno. Juguemos con las palabras que no aparecen en la imagen. Está el sol. Juguemos con la palabra caracol. Juguemos con la palabra marrón. Y con la palabra color. Entonces, a partir de esas palabras, podemos inventar nuestro texto. Caracol marrón. Caracol como el sol. Caminito de tierra. Que dejas al pasar. Y jugamos con todo eso. Hasta podemos jugar con la rima. Porque hay algunas palabras allí que no lo van a permitir. También lo podemos poner verticalmente al lápiz de color y dibujarle las ramas de un árbol. ¿Y con qué creamos el texto? Pues, bueno. Con ese bosque. Con ese árbol. Con ese lápiz de color. Con ese color verde. Con los pájaros que llegan a los árboles. Con eso creamos nuestro texto. Ahora que ya tenemos el texto escrito, vamos a la encuadernación de nuestro libro. Para nuestro libro vamos a utilizar un formato como este. ¿Sí? O sea, de una página donde va escrito el texto. Y otra página así con... Estas... Cartones pegados para hacerlo en forma de cajita. Donde va el... Objeto. ¿Verdad? Pero puede ser cualquier tamaño. Veamos, puede ser este... Rectangular. Pero es el mismo sistema. Una tapa donde va el texto. Y la cajita. Un cuadrado al medio. Eso depende del tamaño del objeto o de los objetos que quieran poner. Y del texto. Puede ser mucho más grande todavía. A ver. Esto que está escrito se puede pintar, se puede tapar con collage, se puede dibujar. Todo eso se puede... Puede ser... Entonces el tamaño puede ser cualquiera. Pero a todo el ejemplo lo vamos a dar con este pequeño. Para ello, para la construcción de nuestro libro, necesitamos dos tapas de cartón del mismo tamaño. ¿Sí? Recuerden que si las tapas de cartón están pintadas, lo que hay que hacer es untar pegamento a una de las tapas, luego pegar y sostener. Es muy importante sostener porque si lo dejan, el cartón se va a doblar, se va a abrir y lo que necesitamos es que quede bien pegado. Y así hacen dos tapas, luego pegan otras dos y ya tienen las dos tapas iguales para nuestro trabajo. En una va a ir escrito el texto y en la otra vamos a hacer la cajita. Así es que retiramos una, dejamos una donde vamos a armar nuestra cajita. Vamos al armado de nuestra cajita. Para ello necesitamos cortar unas tiras de cartón del ancho aproximadamente dos centímetros, puede ser un poco más también. Ahora esas tiras las vamos a pegar acá, pero necesitamos a la medida, ¿verdad? Entonces, con una tijera, cortamos la medida de cada tira, ¿ven? Después de la otra tira, también la cortamos y pegamos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo? Muy fácil, un poco de pegamento. Este pegamento es muy bueno para pegar cartón, papel, no es necesario usar silicona. Ahora, si no tienen este pegamento, pues está bien. Pero este pegamento es bastante resistente. Bien esparcido. Y también acá hay que sostener un poco para que se pegue bien. Ya puse en un lado, luego en el opuesto y nos quedan estos dos. Y ahora igual, tenemos que tomar la medida con nuestras tiritas de cartón, a ver cuánto es. Pueden rayar con un lápiz, la medida. Yo lo hago directamente con la tijera. Como ya tengo la medida que va acá, pues corto mi segunda. Y lo mismo, vamos a pegar, esparcir un poco y sostenemos. Y ahora en el opuesto. Y tenemos la primera parte. Y esto lo vamos a repetir varias veces, depende del tamaño de nuestro objeto, del volumen sobre todo de nuestro objeto. O sea, puede quedar... Este es de una sola tirita, ¿sí? Pero este ya tiene dos tiras puestas una encima de la otra. ¿Verdad? Va quedando un poco más profundo. Y este ya tiene tres tiras. Entonces queda un poco más profundo todavía. ¿Ven? Eso depende de la densidad del objeto que tengamos. A veces no necesita ser tan profundo. Y ahí estamos. Bueno, cada uno ya armó su cajita del tamaño que la necesita, ¿verdad? Ahora vamos a pegar la tapa, ¿sí? Para eso vamos a necesitar la hoja de la revista, ¿verdad? Esa hoja de la revista vamos a cortar una pieza de este tamaño. ¿Qué tamaño es? Es el tamaño del largo del cartón. Y el ancho tiene que ver con esta piecita que pusimos acá. Si esta mide dos, pues la vamos a hacer el doble de cuatro. Si mide tres, pues la hacemos esta de seis. Esta tiene cuatro. Dos acá y dos por el otro. Y esa la vamos a doblar a la mitad. Hacemos dos solanas. Una de ellas va a ir pegada acá. Así es que utilizamos un poco de pegamento. Nosotros lo hacemos con papel de revista para mostrar como la herramienta. Pero también se puede hacer con cinta. Lo hacemos con el papel para aquellos que no tengan cinta. Se den cuenta que también se puede hacer de otra forma. Yo lo pego ahí. Pegué solo la mitad. La otra mitad no tiene pegamento. Entonces le hago este movimiento. Que se me vaya para el otro lado. Y le hago este movimiento que se me venga para acá. Y la dejo doblada así. Ahora esta parte necesita el pegamento donde va a ir la tapa. Ven, acá le puse el pegamento. Y acá va a pasar algo bien importante. Lo dejo doblado así. Y le pego la tapa. Tengo que cuidar en ese momento de que me queden iguales los lados. Ven. Y apenas lo tengo pues le hago un masaje acá. Le aprieto donde es el lomo. Pero también enseguida lo abro. Lo voy a abrir. Para ver si me queda bien. Como ya queda bien. Vuelvo y lo cierro. Y lo aprieto. Si llega a quedar así. Que no se puede abrir. Pues ustedes como el pegamento todo está fresco. Abren bien la página. Y cuando se instale en ese lugar. Le aprietan. Hasta que quede. Entonces ahora ya quedó nuestra caja. Con nuestra tapa. Ya teniendo la cajita armada. Pues nos disponemos a pegar el objeto. Y escribir el texto. Yo me quedé por ejemplo con el lapicito. El lapicito lo voy a ubicar donde yo quiera. Si. Lo puedo pegar ahí. Lo puedo pegar acá. Y además puedo decorar el resto que me queda libre. O pintándolo. O pegando papeles de color. Cada uno como quiera. Acá dejamos libre la creatividad de cada cual. Yo decidí pegarlo ahí nomás. Y ahora me dedico a escribir el texto. Que había escrito antes. En este papel. ¿Verdad? Entonces. Lo escribo en esta parte. Del cartón. Y quedaría. Así. Les voy a mostrar. Yo no dibujé ni pinté nada en la guarda. Pero recuerde que esto también puede ir pintado. Todo ir decorado como cada uno desee. Y mi texto dice así. Recuerdo los soles que pintamos juntos. Los atardeceres y los caminos. Recuerdo la cartuchera de tela. Recuerdo tus manos y el patio de la escuela. Recuerdo el pasillo frío donde me quedé perdido. Gracias al sol tengo estos recuerdos que me salvan del olvido. Y ahora pasamos a poner el título. Ponemos el título. Y también el nombre del autor. Esto también puede ir decorado como cada cual desee. Yo lo dejo así a libertad de cada uno de cada una. Y hemos dado por terminado nuestro libro objeto. ¿Verdad? Así es que este es el resultado. Bueno, hasta aquí los acompañamos en esta aventura de construir nuestro libro objeto. Este es un taller creado para el mallito de las letras. El mayo de las letras. Agradecemos la oportunidad del Ente Cultural de Tucumán por volvernos a invitar. Esta vez virtualmente. Así es que estamos totalmente agradecidos. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Preguntas, dudas, consultas. Pueden seguirnos en nuestro Instagram. Arroba caracol de cartón. O en un correo electrónico. Pueden enviarnos allí alguna consulta. Alguna pregunta. El correo es pensador564 arroba gmail punto com. Hasta la próxima y muchas gracias. El correo es pensador564 arroba gmail punto com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.